Dirigir y hacer crecer un negocio de comercio electrónico es un desafío, especialmente cuando es el proceso de envío lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo. Descubre SendCloud, el software de envío todo en uno que te ayuda a automatizar tu proceso de envíos. SendCloud te permite aumentar tu conversión al ofrecer múltiples métodos de envío y transportistas en el proceso de pago, incluyendo un portal de devoluciones personalizable, donde los clientes pueden crear e imprimir fácilmente etiquetas de devolución. Las funcionalidades de SendCloud te permiten acelerar tu proceso de selección, embalaje y envío. Predefine tus propias arreglas de envío inteligentes para asegurarte de que el método de envío correcto se seleccione automáticamente. Elige y empaqueta pedidos de manera eficiente con nuestro albarán en pantalla, que te muestra los artículos que contiene cada pedido. Simplemente presiona el botón de impresión y la etiqueta de envío correcta saldrá por tu impresora. Una vez que el pedido esté en camino, sorprende a tus clientes con notificaciones de seguimiento personalizados con tu marca. En SendCloud, nuestro objetivo es hacer que los envíos se realicen del modo más simple posible, para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.